Ya visité mi hacienda en La Chucana, ahora iré a la ciudad, de pasita llevaré unos vinos donde mi compadre En una noche clara un caminante vio En un jardín florido se estremecía de amor Compadre, mi general Don José me está ocupando He traído unos vinos para compartir Obvio mi general, vamos Pero mi caballo lo he dejado aquí arriba No, 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 no importa, vamos Ahí llega mi general, mi compadre Alfredito, vení Te presento a mi hermanito, Alfredito, por favor ¿Qué edad? ¿Tienes hijo? Alfredito, ahora dirá mamá que vaya a tener unos tragos ¿Qué? Ahí llega mi general Ahí llega mi general ¡Oh, mi general! ¡Oh, mi general! ¡Oh, mi general! Se ha muerto. Levantate, se ha muerto. Levantate, se ha muerto. Oye, hijo, ¿a dónde estás llevando ese caballo? Estoy viniendo a dejar el caballo. Allá, a nada más van a ese árbol. ¿Qué recompensa? ¿Cuál recompensa? Andate, te estoy pateando. ¿Qué? No te entiendo nada, pudo. ¿Aquí? Buenas. Esta es la familia Haurig, ¿verdad? Sí. Ya, los quiero haber tratado en la intendencia, porque estamos investigando sobre la muerte de General Pando. No sabrán nada, ¿verdad? No, no, no. No sabrán nada. Ya, los quiero haber tratado en la intendencia. Ah, 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 ah.